www.feyyaz.com Buenas noches, sean bienvenidos a la edición de hoy 13 de octubre de Alto el Crimen. Atacó a una mujer arma en mano y se atrevió a resistir el arresto junto a sus familiares. Conozcamos al choro ciclista. Seamos testigos de las acciones del Escuadrón Verde Chiclayo, quienes están limpiando el barrio. Veamos en el mapa del delito los puntos críticos de consumo y venta de drogas en Ventanilla. Y hoy, nada ni nadie nos detiene. Somos los originales y te mostramos todo lo que ocurre en nuestras calles en tu secuencia favorita, en La Mira. ¡Así comienza! ¡Alto al Crimen! Alto al Crimen llega gracias a Claro Santiago Queirolo Antes de comenzar, queremos agradecer la confianza de nuestros seguidores y decirles que estamos procesando sus denuncias, por lo que pedimos paciencia. Son muchas las denuncias que nos llegan a través del aplicativo y el WhatsApp. Comprendemos que la inseguridad es un problema latente. Vamos a ir atendiendo a todos y semana a semana iremos teniendo noticias sobre los problemas que los aquejan. Con este anuncio, empezamos el programa. Con este anuncio, empezamos el programa. Con este anuncio, empezamos el programa. En esta oportunidad se pudo intervenir a la persona de Palomino Cubilca William, el mismo que a la altura de la cuadra de Magali Catalán había asaltado a una persona de sexo femenino conjuntamente con otro sujeto a bordo de una bicicleta, ¿no? Y dándose la fuga y posteriormente es ubicado en la misma bicicleta que había asaltado y pasa la voz al patrullaje integrado de la Comisaría de San Caetano y Serenazgo y logran intervenirlo, ¿no? Y sí opuso resistencia donde los familiares inclusive han ocasionado daños materiales al vehículo, ¿no? Queriendo rescatar a esta persona, pero efectivamente fue intervenido y conducido a la Comisaría de San Caetano. ¡Mira! ¡Hay una llave! ¡Abra! ¡Ana! ¡Tienes armas! ¡Patear el arma! ¡Pollado! ¡No se per eu! ¡Mira! ¡No, no! ¡No! ¡Oye, no te has hecho nada! ¡Centillo! ¡No se per Ethan! ¡No se perió... ¡Centillo, te lo que ha acabado! Llamé a la policía, no soy ningún policía. Si se van a meter. Llamé a la policía, no soy ningún policía, no soy ningún policía. Llamé a la 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 policía, no soy ningún policía. ¡Adiós! 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 En estos momentos, personal del Ecuadrón Verde Grupo Terna Chiclayu, ubicados en la Avenida Sáenz Peña, acaba de hallar plantaciones de lo que al parecer sería cannabis activa. Hay 6 plantas. ¿Cuántas? Hay 6 plantas, aproximadamente de 500 centímetros de altura. En estos momentos, se van a realizar las vigencias correspondientes a fin de terminar. Personal del Ecuadrón Verde está procediendo a su erradicación. ... ... ... ... ... ... No, no, no. 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 No debía quedar ninguna duda, por lo que se decidió abordar con cámara oculta al tío Aguas Frescas. Se realizaron varias compras para finalmente determinar que su agua no era pura ni cristalina. La venta y el consumo de drogas es un problema que nos afecta a todos. En el último año, a nivel mundial, a nivel mundial, alrededor de 275 millones de personas consumieron estas sustancias ilegales. Sobre este tema, vamos a hablar hoy en el mapa del delito, pero centrándonos en el distrito de Ventanilla, en el Callao. Conoceremos los puntos donde hay mayor ocurrencia. Tome atención, si usted sabe de otros lugares, regístrelos en la aplicación de alto al crimen. Ahora nos vamos a referir a una zona importante del Callao, como es Ventanilla, que también congrega y reúne una cantidad de ilícitos penales y una gran cantidad de casos que hemos registrado en la aplicación de alto al crimen que hoy ponemos a su disposición. Vemos las emergencias y las activaciones del SOS de nuestra aplicación, robos y asaltos, también consumo y comercialización de drogas, otros delitos que se generan en distintos sectores de esta urbanización importante del Callao. En primer lugar, tenemos un reporte y una activación del SOS, una emergencia, en la avenida C, cruce con el pasaje 17. Aquí hemos registrado esta activación que se ha dado en los últimos días. En segundo lugar, en la calle Los Geranios, cerca de la avenida Néstor Gambetta. Este es un delito de violencia y que evidentemente genera estupor e indignación en la sociedad. Que ya hemos comentado en reiteradas ocasiones. Y finalmente, en el tercer punto, micro comercialización y consumo de drogas. En la avenida Alfonso Ugarte, cruce con la calle Martín Dioses, que precisamente vamos a compartir lo que refiere el denunciante y quien nos ha hecho llegar esta información. Aquí vemos lo que dice, ¿no? Venden droga en el asentamiento humano Alfonso Ugarte, tercer sector Ventanilla. Son estos cuatro, Giovanni, su hermano, fíjense la precisión de la información que nos llega. Giovanni, su hermano, Gerson, Eloy y Morón. Llaman a la policía y no contesta el serenazgo, dice el denunciante. Vienen y se ponen a conversar con ellos. Ojo, en esta moto se ponen a fumar a partir de las 6 de la tarde. Vamos a compartir en breves instantes esta información que llega con una fotografía que ponemos a su disposición. Y comentarios vinculados a esta denuncia. Dice lo siguiente. Vean en la foto cómo lo hacen. Son importarles nada. Sí, perdón. Sin importarles nada. Son unos faltosos cuando les dicen algo. Te amenazan con hacerte daño. Otro comentario. Todos los días se drogan. Vengan a hacer operativo. Piden los usuarios, obviamente a través de nosotros, a nuestra policía nacional. Y la fotografía ya con mayor precisión la podemos ver en este preciso momento. Pero hay más fotos de esta denuncia que ponemos a su disposición. El fumadero que se registra en este sector. Vemos cómo están consumiendo drogas que evidentemente genera daño a la sociedad. Siguiente foto, por favor. Aquí podemos apreciarlo. La persona que ha denunciado es muy valiente porque obviamente tiene que esconderse y ponerse a buen recaudo. Porque si la descubren podría tener algunos problemas y podrían afectar su integridad física. Otra foto adicional en el mismo sector. Y finalmente una más que vamos a poner a disposición de ustedes. Que queda muy claro esta actividad que se viene registrando en este sector de ventanilla. Ahora vamos a compartir con ustedes la estadística de ventanilla para que pueda ser una información que permita que las autoridades tomen cartas en el asunto. 152 casos en ventanilla. Y aquí tenemos la distribución de los delitos. Los SOS y las emergencias que se reportan es el 37%. El tema de drogas y de micro comercialización es el 29%. Robos y asaltos representa el 15%. Violencia, violencia doméstica, violencia familiar, el 11%, 2% de pandillaje y otros delitos, el 6%. Los delitos que se registran en ventanilla que nosotros ponemos a su disposición. El aplicativo de alto al crimen es una herramienta que usted podrá utilizar de forma gratuita para hacer sus denuncias registrando fotos y videos que servirán para junto a las autoridades tomar acciones definitivas frente a la delincuencia. Al volver, la única secuencia que tiene a todos en La Mira. Y hoy, nada ni nadie nos detiene. Somos los originales y te mostramos todo lo que ocurre en nuestras calles en tu secuencia favorita, en La Mira. Mantener a tu familia segura es buen plan. Por eso ahora, con el nuevo Plan Max con todo ilimitado de Claro, por solo 55.90 al mes, tu familia estará comunicada siempre. Llamadas ilimitadas a todo el Perú y 14 gigas en alta velocidad. Ya lo sabes, ser pospago Claro es un buen plan. No esperes más y cámbiate a Claro o renueva llamando al 0800-00200. Gracias, Claro. Descarga la aplicación de alto al crimen. Regístrate a través de tus redes sociales o tu email. Puedes agregar hasta tres números de teléfono como contactos de emergencia. Una vez agregados, deberás activar tu GPS para que la aplicación detecte tu ubicación. Alto al crimen tiene distintas categorías de emergencias. Ubícalas presionando el botón con el escudo y elige una de ellas según tu necesidad. Tu información será enviada a la central de Alto al crimen y a la municipalidad de tu distrito. Un consejo de seguridad muy importante en estos tiempos es evitar al máximo cargar con efectivo al salir a la calle. Por eso ahora, para cotizar, transferir y recibir soles o dólares, te recomiendo utilizar Dollar House. Ya lo conoces, Dollar House cuenta con más de 55 mil usuarios registrados y más de 4 mil empresas peruanas confían en su servicio. ¿Sabías que Dollar House paga más y cobra menos? ¿Qué esperas? Prueba hoy mismo. Dollar House ahorra tiempo y evita inconvenientes comprando y vendiendo dólares sin salir de tu casa. Dollar House. Solidez y garantía. Aseguradas. La construcción. ¿Qué pasa? Chiğ moet pasan. Chiquita. 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 ¿Por qué? ¡No, no, no! ¡Túme la sala, papá! ¡Ya, veo! ¡Ya, la sala, la sala! ¡Auxilio! ¡Me están matando! ¡Me están matando! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Párate, párate. Tranquilito, ¿ya? Párate, párate, ya. No, tranquilito. No, 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 tranquilito, ¿ya? No, 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 no. ¿Por qué? Porque estoy cansado de ser cachudo, ¿entiendes? ¿Qué? ¿Para que me saques de la prensa? ¿Saca un piso cachudo? ¿Qué puedo hacer? ¿Una coña más al directo? ¿Qué pasa? Veamos qué nos trae hoy Los Ojos de la Ciudad en tu secuencia favorita, en La Mira. Los Ojos de la Ciudad siempre colaborando. Hoy posaremos la mirada sobre unos delincuentes que actuaron en San Juan de Lurigancho. Girón viene con Roma en la urbanización Horacio Ceballos Gámez en San Juan de Lurigancho. Para que se ubiquen bien, esto es a la altura del paradero 15 de la avenida Vice. Observe con atención, el automóvil está parqueado. De pronto, a lo lejos se ve que unos sujetos se acercan. Cualquiera pensaría que son unos transeúntes, pero no, son unas lacras. Nunca faltan. Pero continuemos. Las tres masofias avanzan y se detienen junto al vehículo. De arranque, uno posa sus asquerosas manos sobre la puerta del auto. Mientras, las otras dos lacras la pegan de campana. La lacra que opera sobre el auto intenta bajar el cristal con sus manos, pero no puede. Es allí cuando saca una herramienta y persiste en abrir el cristal. No te lo al detalle, ya que dos cámaras graban la delincuencial acción. Como no puede, va en busca de algo que lo ayude en el desmonte ubicado detrás. No encuentra nada y regresa a la puerta. ¿Qué terco este choro? Las dos cámaras graban su segundo intento. Su cómplice se pone a su lado. Él cree que porque está a su costado, le va a dar vibras positivas para su delito. Perco como una mula, este choro monce sigue en el intento de abrir el cristal. Pasan unos minutos y de tanto intentar, solo logran rajar el cristal. Ante tamaña torpeza, los tres choros monce se quitan del lugar, evidenciando que su delito no se pudo concretar. Ahora, si usted los reconoce, comuníquese con nosotros, ya que a pesar de no lograr su delito, ante la ley deben pagar por su cometido. Ya lo saben, estamos en todas las calles de la ciudad. Pórtense bien porque todos, absolutamente todos están en la mira. No hay tiempo para más. Tenemos que despedirnos, no sin antes agradecerles por su confianza y preferencia. Gracias a nuestros seguidores en las redes sociales. Importante medio por donde también estamos recibiendo sus denuncias. Sigan haciendo uso del aplicativo de Alpa al Crimen, herramienta indispensable en esta lucha. Mañana nos reencontramos a la misma hora. Disfrute de la programación de Panamericana. Cuídense mucho. Chau.